qué tal amigos de reefer duel después de haber tenido unos problemas transmisión en facebook que tuve que suspender he tenido que grabar así el vídeo sin estar en vivo para pasarlo acá por youtube bueno hablamos de la banlist de ocg en este caso tenemos dos cartas que han sido bañadas que son el diagrama y el masterpiece que son cartas que ya asumíamos y deducíamos que iban a ser bañados y que ya de por sí ya han tenido su banlis y ya están tocados en ocg si viene el diagrama ha sido muy 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 jugado ha chocado un poco algunos de es como es altru daco también un poco al samurai pero de por sí ya sabíamos que se tenía aquí pero algo que hay que destacar es que no sé si esta carta era común o sea la influencia o el costo o el daño que es para la billetera que siempre hay que verlo también no ha sido muy fuerte en el caso del masterpiece era obvio pues tanto con el dancia son cartas que condicionan y que te sacan de juego de por sí son dos cartas que te condicionan y saca de juego y eso sí y que hacen que tú juegues en torno a esta carta si te toca en sí contra un tru draco tenías que ser directamente un deck que pueda zafarse del directo y esto ha sido un gran pero gran problema de por sí como nos sucede ahorita con el zodiak esta es una carta que tal vez para muchos iba a ser un algo molestoso y se volvió en un monstruo muy condicionante del wing así que a esperar nada más a ver qué es lo que sucede en tsg si esta carta sale o se queda y esto es lo que va a hacer de por sí son dos cartas que se van bañadas ya no están a poder jugar quedarán para la colección así que a esperar bueno el deck fue muy fuerte ahora vamos a ver las limitadas las nuevas limitadas que vamos a comenzar con una que me ha sorprendido que es la primera que tenemos por acá que viene a ser el trae infecting virus entre infecting virus es una carta clásica que ha sido bañada hace mucho tiempo y que revuelve revuelve le puedo decir si vuelve a jugarse y que nos da el chance de poder controlar para mí se avecina un deck agua muy pero es muy poderoso porque trae infecting virus ya es para hable con muchas hamtrats o trampas pero te puedo decir que igual es muy fuerte para mí es muy fuerte tal vez sea un staple de nuevo como lo fue en sus viejos tiempos en el caso de la lister si me sorprende bastante que ha sido tocado dado que no es un deck muy fuerte y solo es la única forma de bajarlo me pareció un engine y muy bueno pero no tanto para estar siendo limitado o baneado restringido en este caso pero me ha sorprendido bastante supongo que van a sacar una lister más porque jugar a uno solo que te lo remuevan que te dejen su combo como que ya no para jugar este deck te dejan pensando mucho que sucederá en el caso de inoster diré el trucking el trucking no de agua sí porque se abusaba con él y se jugaba mucho a la trampa pero no le veo razón si a él lo limitan y la trampa que te permite renacer limitarse también que estaría al costado si me parece muy 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 inconsistente de paso hablemos también de la mágica está que no me acuerdo de y teish creo que se llama de herencia del strudraco también está así es un poco abusiva pues te podría hacer robar hasta tres cartas eso sí me parece muy bien jugado de por sí pero de ahí estas tres cartas juntas limitadas ya dejan al deck muy tocado de por si ya no tienen el master piece que era la que le da el más poder y consistencia o sea ya no le veo mucha razón para que sean limitadas a uno cada una no eso sí me sorprende bastante en cuanto a los dinosaurios tenemos que ha sido tocado en tres cosas que si le duelen y lo dejan fuera del formato para mí sí lo dejan muy fuera del formato es el ovíparo a uno dejando esto totalmente el de manco cojo el baby saurus a uno también es no tanto spam y lo hace un poco más legal porque el pterodáctilo te obliga a no poder atacar y eso sí me parece demasiado legal de por sí para jugarlo y el den lobo el del no afecta directamente a jansen al cefra pero para mí creo que es bien legal el abuso que se ha hecho es constante a uno igual se puede seguir jugando pero sin las piezas claves como son el ovíparo y el baby esto cambia totalmente al de dinosaurio y lo deja muy pero muy dañado en consistencia a sumarle esto al terraforming que era muy obvio que se iba a ir tenemos terraforming rotation y la nueva trampa es obvio que los de que utilizan campos van a ser un poco lastimados de ahí de por sí la que viene el espeluzgo xy creerá de hecho te estoy dando una nueva carta que es el espeluzgo conocimiento el secret que es una carta antigua tenía que ser tocada y dejada de lado un poco creo que para que no se abuse el achicar el deck no y para buscar esta magia no que es rapidísimo y la sorpresa que a muchos y a mí también me ha convencionado es el triste reencarnación es una carta que te que te puede borrar toda la mano y quedarte sin jugadas pero no pensé que esta carta iba a ser tocada así no lo pensé esto sí me ha dejado en shock te digo yo de por sí no sé por qué lo ha hecho con a mí algo debe haber yo asumo que va a venir una nueva carta de los tristes que va a ser también quebrajes mano o algo no tan broken como ésta pero creo que fue un error también sacarla pero igual vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de semilimitadas si hay sorpresas sumo el mont semilimitada nos iguala no hay ningún problema yo creo que está muy bien que seamos iguales no hay ningún problema la wing wish la iceberg creo que sí para que se pueda hacer un poco más legal sea más difícil sacar el combo a dos es menos probable que te toque esto sí es gran sorpresa para muchos yo pensé que no iba a ser tocada porque se dejó de jugar bastante pero igual es muy condicionante también si sacas este cristal wing maxi a dos a nosotros a uno carajo y adiós a dos eso sí me duelen en todo el alma pero bueno creo que tal vez a nosotros no lo suelten si es que estás este vídeo sale mañana temprano a las 8 creo porque si lo pongo después está esta carta tal vez ya haya cambiado de por sí esperemos que mañana salga la banlis o el viernes como me había pronosticado mi amigo carloncho en el caso de la pot of avarice no que ha sido suelta no a dos a dos está grey no esté y bueno y nadie ya éste le cae a pelo a muchos de que les estoy mencionando y me parece muy chévere esperemos que en tcg lo suelten tengo yo dos exactos un amigo ganchi me vendió uno va a estar renegando bastante de por ahí tenemos el futuro fusion que me parece sorprendente ya dos es un poco más considerable te va a ayudar con su nueva derrata lo hacen muy pero muy útil y el fósil disc creo que ya fue además ponerlo a dos no 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 le veo ya la razón que esté a dos suficiente con el toque de ovíparo para que no pueda jugar no no le di la razón ahorita para que le dejen a dos en el caso estas son todas las semi limitadas que me sorprenden han sido pocas esta vez pero el pot me sorprende a dos y también el futuro fusion igual creo que esto sí puede ser un cambio en tcg lo podríamos ver y en el caso de las que ya no tienen límite si ha habido un cambio bastante fuerte tenemos al sorceres que era obvio si en tcg lo tenemos a 3 porque no sé que no podría estar a 3 se hiciera muy pero muy obvio que esta carta iba a tener ese gran cambio no de por sí y se lo merecía en el caso de la bruja igual que el sanga ya no son relevantes con la rata que los han sacado ya no hay una razón para que tú digas pucha ya este ya no quiero porque quiero jugar la bruja que me sirve para algo tiene una rata muy bien es carmen igual que acá tcg no es ya muy relevante igual el burning navi si viene nuevo soporte y te lo están dando te te diciendo juega juega con el nuevo soporte creo que va a ser muy interesante ver qué tal continúan los de x antiguos jugándose y en el caso de preparation creo que es para darle un poco más de fuerza al vendred y que entre competir y que tenga más soporte no de por sí y de ahí el cual y fa el la carta trae a equipo de los tipos qualify creo que es es muy pero muy muy consistente que lo suelten ya no hacen al equipo no puede hacer un péndulo sumo así nada más así el sacrifice diría que se llama así no no es muy relevante o sea no no choca directamente con con muchos no con mucho de los de no 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 es muy perturbador pero igual tenemos que estaría suelta 3 el también el rescue cat no hace nada ya no hace nada con su rata o sea puede ser que haga dicho sea más bichero nos dé la oportunidad de jugar más cosas pero no creo que sea tan fuerte frente a lo que vamos a tener nivel burial si lo veo muy broken eso sí puedo decir que es muy bloque que lo hayan soltado los inferno y los vendred y los de que puedan remover su cementerio esto le cae pero a pelo así se los dio a pelo a pelo a pelo es increíble que le han soltado a tres voy buscando esta semana igual estoy estoy comprando porque creo que esta carta si va a ser muy considerable en el formato o sea eso sí me entusiasma que le han soltado hace tiempo que no la jugó quería jugar a tres cuando salió de fue muy broken en ese tiempo con los malicios con todo lo que había con dónde venía en el caso del tenki tcg sabemos que el tenki ya no hace mucha diferencia sin haber sudi aquí barras creo que esto cambia completamente todo el formato y nos ayuda bastante a pensar que el tenki ya no va a ser tocado mucho así se ha abusado con él con el soya el weathering ice y sin haber tocado nada del péndulo pero no le han liberado no le han liberado el joker acá así que eso cuenta que a nosotros no creo que nos le dieron el weathering ice fácil a uno pero a tres es es volver a una era que el abuso del weathering ice se vuelven a ese a tres es muy mucho abuso puede ser que domine de nuevo el péndulo vamos a ver esta semana qué tal aunque está el spiral pero el weathering ice es muy fuerte no tarjetea diablos que han hecho para soltar esa vaina no sé no sé qué es lo que quiere hacer con eso sí me parece muy muy broken y de ahí el dragón rewind creo que se llama así el campo de los dragones ya a dos o a tres es casi la misma cosa aunque con terraforming a uno si era necesario que lo suelten a tres y el campo de los monarcas a tres a su madre ahí si en japón no está nada tocado en monarca o sea nada totalmente nada ha tocado el monarca sea con esto va a poder jugar libremente se va a poder combinar con el tru draco acá creo que va a salir un monarca tru draco es muy obvio se va a jugar así y lo ha puesto va va a abrir esta oportunidad para jugar así así que hay que ver qué es lo que va a suceder en tsg con estos cambios con estos chicos termino la valis de ocg espero que les haya gustado no se olviden suscribirse al canal y nos vemos para la siguiente vez que sale una vali esperemos que venga la de tsg y voy a preparar ya todo y voy a ver la internet porque estoy que falla mucho para hacerlo esto en vivo shuddersock music